Quiero preguntarle a Jaime, a ver, antes que nada les voy a pedir a todos, hay muchas preguntas, entonces la idea sería empezar a hacer un peloteo en esta segunda vuelta, no más de tres minutos cada uno, y les prometo que así después tienen chance porque hay varias preguntas concretas. Antes de entrar a eso y para que luego Martin pueda hacer la intervención de él, una pregunta muy concreta para Jaime es si está visualizando que los sistemas de justicia en el próximo año, por decirlo de la manera, próximos dos años, van a estar en América Latina centrados en las tecnologías, y si fuera así, ¿cuáles son los principales problemas que él visualiza desde esa perspectiva? Eso bien concreto porque hay preocupación sobre eso. Gracias, Jaime. No creo que puedan estar centrados en las tecnologías, Santi, porque francamente muchos de los países están todavía muy lejos, hay una brecha digital tremenda. Hay países como Bolivia que tienen una penetración de internet bajísima y por lo tanto Haití lo mismo, entonces esto es muy dispar y como decía Soledad hace un rato, diciendo justamente lo contrario, porque eso nos hemos convencido, la pandemia lo que hace es agudizar las diferencias y disparidades que hay. Entonces no lo veo como un trend, como una cuestión permanente y de solución, pero sí creo que esta situación nos ha empujado a pensar mucho más en el uso de tecnologías. Por eso yo decía, yo no soy un fetichista de la tecnología, pero sí creo que tenemos que aprovechar este envión que nos obligó a usar tecnología para resolver conflictos, para tratar de utilizar las tecnologías de información, las comunicaciones, para procurar una mayor igualación entre los países y por lo menos entre las personas. Eso significa, y termino con esto, usar la tecnología de manera inteligente y adaptativa. Donde no tenemos internet móvil, podemos utilizar mecanismos sobre SMS, sobre mensajería, vieja mensajería, en África se hace. Donde no tenemos suficientes tribunales y los conflictos son pequeños, tenemos que poder usar ROC, resolución online de conflictos, que tiende a parametrizar el conflicto, volviéndolo fácil de manejar y solucionar en teoría. Y si no se soluciona, amistosamente, se transforma en una demanda muy fácilmente que se tramita con relativa sencilla. Y lo dejo hasta ahí. Es decir, fui al medio. No creo que permita, porque no estamos en las condiciones, no somos Europa, pero tenemos una oportunidad. Y lo que decíamos en otra conferencia, si vamos a usar tecnología, que no sea solo para hacer más rápido las cosas. Usémosla, como decía un profesor de Harvard, para reformar, para transformar el sistema de justicia. Gracias, Jaime, porque además nos permite ganar tiempo. Una pregunta, Soledad. A veces, en el ámbito del derecho, hay bastante más entendimiento de lo que significa justiciabilidad directa al derecho a la salud. Pero aquí tenemos entre nuestros asistentes a muchísima gente más del área de la salud. Entonces le quería preguntar si nos podía poner algún ejemplo, desde la experiencia de la Corte y de la Comisión, de cómo la jurisprudencia ha ido construyendo esta idea de que el derecho a la salud es justiciable directamente. Más a veces que refiriéndose a distintos casos, a poner algún ejemplo para que nuestros asistentes puedan comprenderlo y visualizarlo. Gracias, Soledad. Muchas gracias, Santiago. Muy importante pregunta. También da para extenderse muchísimo, porque hay muchos ejemplos, afortunadamente, en los últimos tiempos. Históricamente, el sistema interamericano, si bien tiene un marco normativo, ha reconocido los derechos sociales, incluyendo el derecho a la salud. Y esto ya desde la propia Carta de la OEA, o la Declaración Americana de Derechos y Deberes, el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, que no menciona expresamente el derecho a la salud. El Pacto de San José reconoce sobre todo derechos civiles y políticos, pero ese artículo 26 habla de la obligación de los estados de asegurar el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Obviamente, el derecho a la salud es un derecho de naturaleza social. El protocolo de San Salvador, que es un anexo a la Convención Americana, ya sí reconoce con nombre y apellidos el derecho a la salud. Históricamente, el sistema, tanto la Comisión como la Corte, venían protegiendo el derecho a la salud, pero sin decir que era el derecho a la salud del cual se estaba violando en determinado caso. Se hacía esa protección por vía del derecho a la vida, que obviamente van de la mano, o el derecho a la integridad personal. De un tiempo a esta parte, la Corte Interamericana, la Comisión, han tomado una actitud, yo diría que más osada y necesaria, e históricamente una asignatura pendiente, de llamar al derecho a la salud por su nombre cuando se evalúa la responsabilidad de un estado cuando está involucrado el derecho a la salud. Por ejemplo, uno de los primeros casos que a mí me tocó como relatora con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trae el derecho a la salud al análisis del caso, de la situación que teníamos entre manos, con nombre y apellidos, como digo. Caso de unas medidas cautelares fueron de los pobladores y consumidores del agua del río Mesapa, en Honduras. Estas personas estaban bebiendo agua contaminada. El beber agua contaminada, por supuesto que en un atentado ponía en riesgo su vida, su integridad personal, y lo que directamente ponía en riesgo también era su derecho a la salud. Sin embargo, en una concepción antigua de la Comisión, la Comisión no hubiera reconocido que estaba en jaque el derecho a la salud. Lo mismo ha pasado con la Corte, especialmente a partir del caso Poblete-Vilches y otros contra Chile, de un señor adulto mayor, el cual también se innovó por parte de la Corte en esa jurisprudencia en relación con la protección de personas adultas mayores, donde también la Corte identifica la responsabilidad del Estado chileno, ya no solo por violación del derecho a la vida, el debido proceso, porque también muchas veces van de la mano, ¿verdad?, esas responsabilidades, esas violaciones, sino por violación también del derecho a la salud a través del artículo 26. Esto es, para quienes no sean abogados y abogadas, el sistema se está no solo sensibilizando, sino afinando en la manera de encontrar responsabilidad de los Estados y por ende dar recomendaciones y asistencia técnica cada vez más específica en materia de derecho a la salud. Y eso está ahora siendo realmente muy importante, esos avances que ha habido recientemente en la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte, en su abordaje de los derechos de una manera directa y no a través del foco de los derechos civiles y políticos, para afinar ciertamente los análisis de responsabilidad, como también las recomendaciones que hacemos desde el sistema. Vamos a tener otra oportunidad, ¿verdad?, porque yo vi muchísimas preguntas ahí y tengo ganas también de responderlas, pero no quiero quitar tiempo a mis colegas. Lo dejo por acá y les remito, por supuesto, a estas sentencias que he citado y también decir que el nuestro es un mandato de puertas abiertas y especialmente también un mandato que tiene un enfoque declarado y estratégico de interdisciplinariedad. No podemos defender el derecho a la salud sin esa mirada interdisciplinaria, sin esa mirada científica, sin esa mirada también del derecho al progreso científico y otro derecho social que está contenido en el… No en el Pasto San José, en el protocolo de San Salvador y que está muy directamente relacionado con lo que Hermes estaba diciendo y que la comisión y esta subredezca estamos también tratando de impulsar. Lo dejo por acá, espero poder seguir luego. Gracias. Gracias, Soledad. Entre las personas que están participando de este webinar, hay muchos que trabajan en los sistemas de salud desde la óptica de los ministerios de salud pública. Entonces, un poco existe siempre cuando se ve esta cuestión desde la perspectiva de la administración o del poder ejecutivo, y la pregunta es para Hermes, es si de alguna manera todas estas nuevas formas de litigación que inciden en las políticas públicas no pueden tener una contracara de alteración del diseño que desde los poderes legislativos y ejecutivos se hace de las políticas públicas, concretamente cómo articular por un lado el principio de separación de poderes y por otro lado el rol que tienen los tribunales de garantizar los derechos humanos, en este caso concretamente el derecho a la salud, porque siempre en estos debates que tenemos aparecen las opiniones desde los ministerios de salud en el entendimiento de que se estarían invadiendo sus competencias a través de decisiones jurisdiccionales. Yo sé que esto es muy difícil en solo máximo tres minutos, Hermes, pero no tenemos más que tres minutos máximo. No, es una cuestión muy importante y muy central. Yo pienso que es importante tener en cuenta que vivimos en democracia de derechos, así que no está todo poder para el poder ejecutivo, para los ministerios de salud, para decidir cómo hacerlo. Si hacemos un proceso estructural, que yo pienso que sea la manera más desarrollada de enfrentar sistemas, identificamos un problema estructural, en un primer momento, un problema que debe ser una situación considerada como una situación de desconformidad, con estado de cosas inconstitucional, y después volvemos conjuntamente a probar, intentando, intentando, mecanismos de solución consensuada, y algunas veces con decisiones, algunas veces con designación de comisiones para decidir, algunas veces con juntos que pueden tener presupuesto para resolver los problemas. Tenemos cómo avanzar en estas cuestiones, construyendo las soluciones conjuntamente, testando las soluciones, porque no podemos pensar como si pensamos una vez, que las soluciones están dadas solamente por el derecho, la norma abstrata. Las soluciones deben ser también construidas, porque los problemas concretos son muy variados, tenemos que tener un poco de creatividad, trabajar con esta incertidumbre en una margen de dirección, no solo una margen de, esto es correcto, esto no es correcto, pero una margen de dirección de sentido para resolver el problema estructural. Entonces, yo pienso que el grande cambio es, en una determinada perspectiva, la construcción conjunta, después de la identificación del problema, de soluciones que miren hasta el problema, que sean transparentes y basadas en datos, en ciencia, en evidencia. Muchísimas gracias, Hermes. Gracias. 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 Gracias.